Muchísimas gracias Ariela Cáceres, compañeros en estudio, me he quedado en mi pueblo, me he quedado en la aldea de Suyapa y es que como les mencionábamos durante toda la semana, está de feria en honor a la Virgen de Suyapa ya hay bastante movimiento durante este día domingo, usted puede venir a disfrutar de las diferentes comidas típicas que se están vendiendo en esta zona así mismo también de venir a los actos religiosos, cada hora se está desarrollando una misa pero le vamos a mostrar un poquito cómo está el ambiente que se está viviendo aquí en la aldea de Suyapa donde encontramos venta de diferentes productos, vamos a consultar de dónde son estos productos ¿De dónde son estos productos, joven? Douglas, dicen que se llama aquí, ¿de dónde son estos productos? De Nacaome ¿Desde Nacaome trae? ¿Y eso qué se vinieron a vender aquí? Porque es una buena feria ¿Le gusta la feria de Suyapa? Sí, bastante, siempre venimos todos los años ¿De verdad? ¿Y qué tal las ventas? Pues ahorita están bajas, pero estamos esperando la otra semana a ver qué tal O sea que lo fuerte inicia la otra semana Correcto ¿Y qué puede encontrar el ciudadano que venga a Suyapa en esta zona? Bueno, puede encontrar acero, medallitas, relojes y todo lo que mira ¿Y va a misa usted? No, porque el trabajo no me lo permite Vaya, ella confesó que no viene a misa Pero usted puede encontrar productos de diferentes lugares del país También en su mayoría las personas vienen a comprar ya sea una vela o una jantela como se le conozca Pero aquí ya encontramos personas que han venido Señora, ¿cuál es su nombre? Este es Julia Cuénteme, ¿usted anda aquí disfrutando de la feria? No, ando disfrutando y cumpliendo una promesa Cuénteme, ¿qué andaba cumpliéndole a la virgencita de Suyapa? No, para que me dé fuerza por mi hijo ¿Qué le pasa a su hija? No, él porque tuvo un problema y entonces para que me diera fuerza Entonces, por eso vine acá y todavía no lo he cumplido Estoy esperando a que vayas a la misa para rezarle un rosario a la virgen ¿Va con rosario y velita entonces? Y vela, sí, y hincado ¿Desde dónde viene usted? De la Galera El Corpus ¿Viene de largo? De largo ¿Va a venir durante toda esta temporada o solo viene hoy a cumplir la promesa? Yo vengo hoy y sigo siempre con la fe ¿Es devota de la virgen de Suyapa? Sí ¿Toda su familia? No toda, pero bastante Bueno, muchísimas gracias Ya hay personas que vienen desde los diferentes lugares del país Pues a disfrutar tanto de la feria y también a cumplir con las diferentes promesas Vamos a ver, aquí hay venta de artículos religiosos ¿Cuál es su nombre? Nidia Melisa Torres III Vamos a ver, ¿qué podemos encontrar aquí a buen precio? Aquí tenemos llaveros, cuadros de la virgen de Suyapa, medallitas, rosarios, pulseras, anillos Aquí hay variedad ¿Y candelas también? Y candelitas, tenemos también veladoras ¿Y qué precio tienen? Hay de a 3, 5, 10, 20 ¿Dependiendo del tamaño? Dependiendo del tamaño, sí ¿Y hay de todo color? Hay de todo color Vamos a ver, muchas personas tienen esa creencia de que dependiendo del color, eso es lo que se le está pidiendo a la virgen ¿Usted sabe qué colores significan? Sí ¿Cuáles son? Aquí las puede ver, sí Vamos a ver, el color, observamos velas de color azul y color rosado, ¿qué significa la azul? La rosada La rosada Significa para los niños, la morada, sabiduría, trabajo ¿La azul es trabajo? Sí O sea, como para agradecerle a la virgen de Suyapa por algún trabajo Trabajo, sí La salud, la sabiduría que necesitamos La salud es la anaranjada Sí Y la rosada para el divino niño La roja, para el amor Ah, bueno, para conseguir novio, ¿eh, entonces? No, no solo amor de hombre, sino que amor a la familia Ah, ok, qué bien que aclaró, si no yo ya iba a comprar unas 10 para irse a poner a la virgen La blanca, paz, lo que necesitamos al pueblo hondureño La paz que necesita el pueblo hondureño, muchísimas gracias Bueno, usted puede venir, ya hay bastante actividad en la aldea de Suyapa Actos religiosos, misa a cada momento se está desarrollando Venga a disfrutar con su familia, hay comidas típicas Y un día agradable, tenemos un domingo muy agradable Compañero, con esta información retornamos a los estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital